Hola botineros, ¿cómo andan? Leandro Grimmie realizó hoy la revisión médica de rutina y en los próximos días firmará su contrato con Newells. No iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Caudet y por eso decidió aceptar el ofrecimiento del equipo de Omar de Felipe. Racing tiene un plan B al interés de Fatura Brown, quien no termina de convencer a la dirigencia por su alto costo. Se trata del peruano Pedro Gallese, quien ya fue consultado por la prensa y respondió Boca comenzó la pretemporada con la ausencia de los mundialistas, pero con la presencia de Darío Benedetto, quien trabajó a la par del grupo en el primer entrenamiento post-vacaciones, y de Lisandro Magallán, tras caerse a su venta al Ajax. Las únicas caras nuevas fueron el colombiano Villa y el Chelo Torres. Mauro Zárate continuará su carrera en Vélez. Tras la negativa al Ceneice, el 9 publicó una foto con la camiseta del club de Liniers y lo mismo hizo la cuenta oficial del club. Rodolfo Donofrio contó desde Rusia que aún no está definido si a los borrados de Marcelo Gallardo le rescindirán el contrato, y en tono de broma tiró, Tengo que volver para que no me desarmen el plantel. Por otro lado, según Doble Amarilla, el millonario ya acordó con Lucas Solazo un contrato por cuatro años, pero ahora Talleres le pidió más dinero para al menos igualar la oferta que tienen desde Portugal, y encima le dieron una semana de plazo. ¿Se cerrará? Por otro lado, el Tottenham de Pochettino sigue de cerca a Juan Fernando Quintero, y estaría dispuesto a hacer una oferta post-mundial. Todo lo definirá River, que tiene una opción de compra de 3.725.000 euros. La selección argentina volvió a practicar de cara al partido con Francia, y Enzo Pérez no se entrenó a la par de sus compañeros por una molestia recurrente en el glúteo izquierdo. Si para el sábado no mejora, todo indica que Lucas Villas estaría por el actual jugador de River, para dar mayor control y contención en el medio, y así liberar a Eber Banega. Por otro lado, también se dice que existe la mínima chance de que Cristian Pavón entre por Gonzalo Higuaín, y que Lionel Messi se tire al medio de falso 9. Giovanni Lo Celso, hombre del PSG, planteó algunas cuestiones tácticas a tener en cuenta de Francia y de Mbappé. ¿Qué si hablaste en estos días? No, estos días no tuve la suerte de hablar. Sabemos que obviamente es un jugador muy importante, que con espacio te puede lastimar, pero bueno, sabemos que el equipo llega muy bien después de este resultado contra Nigeria. En líneas generales el equipo está muy bien, está muy unido, y bueno, eso hace que sea muy importante, no solo Mbappé, sino la selección en general tiene buenos jugadores, pero así como tiene sus virtudes, obviamente tiene su defecto, y ahí es donde hay que aprovecharlos y tratar de lastimarlos. Federico Facio aprovechó su moretón en el ojo, provocado por una chilena de Maximeza en el entrenamiento, para bromear con la supuesta pelea entre Pavón y Macherano. Sí, Pavón está haciendo mucho quilombo acá adentro. Pea fuerte, ¿no? Está incontrolable. De a poco lo vamos teniendo controlado. Samuel Untiti, compañero de Messi en el Barcelona, no cree que el 10 arme el equipo. Hemos escuchado muchas versiones, pero no creo que sea así. El técnico es quien toma las decisiones, y un jugador como él debe ser escuchado, afirmó. Con un gol de Betnarek, Polonia venció a Japón 1-0, que avanzó octavos de final porque tenía menos tarjetas acumuladas que Senegal, que también perdió 1-0 ante Colombia, por el tanto de Jerry Mina de cabeza. En un partido aburrido, Bélgica venció 1-0 Inglaterra con un golazo de Jan Usai. Por otro lado, Túnez se impuso 2-1 a Panamá. Merihan contra los 33 adelantó a los panameños, pero Youssef a los 6 del complemento lo igualó, y Karrie a los 21 marcó la conquista del triunfo final. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. No me falles.